¿Qué tal amigos? Aquí estoy en el Megán Coupé Que tengo... Mirad, mirad como tengo esto Mirad, mirad como lo tengo Abierto Antes de que se siga abriendo Vamos a coserlo Vamos a hacer el punto ese invisible Vamos a aprender como se cose para que luego tires Y quede cerrado Y no se vea las puntadas Bueno, metemos la aguja Lo suyo es que sea Una aguja curva Pero como no la tengo, pues con una recta Metemos la aguja Para hacer el nudo Metes así Lo enroscas en el dedo Lo vas enroscando entre ahí y tiras Ya está, este es el nudo Ahí está Y ahora cortamos el sobrante Ya está, vamos a empezar Mirad, si os fijáis Tiene Agujero Agujero Agujero, 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 agujero Y en el otro lado lo mismo Entonces, para que Para que quede Para que quede El El cosido invisible Lo que hay que hacer es Bueno, lo primero Vamos Vamos a meter A darle la puntada desde dentro Lo voy a hacer Lo voy a hacer Y ahora Bueno, le metemos Una puntada desde dentro Y que salga por uno de los agujeros Luego Metemos aguja por agujero Sacamos por agujero Como estoy haciendo aquí Cuando esté metido Metemos por agujero de aquí Sacamos por agujero de aquí Luego metemos por agujero de aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Así, 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 así Hasta arriba Y luego Tiramos Y eso hace Y se cierra Así que Voy a posar el móvil Y lo voy a ir haciendo poco a poco Para que veáis como Como funciona Bueno, chavales Pongo la cámara ahí donde puedo Lo voy a ir haciendo Y luego si eso Lo amplio un poco Para que lo veáis Mira ¿Veis? Ahí está El El nudo por dentro El nudo Ya va a quedar por dentro Ahora Empezamos Por el otro lado Como os he dicho antes Metemos por agujero Y sacamos por el siguiente Además lo bueno de esto Es que ya vienen marcados Ahí Uno Ahora pasamos al otro lado Agujero Y sacamos por el siguiente Ahí Ahí Ahora al otro lado Agujero Y sacamos por el siguiente Ahí está Ahora al otro lado Esto Si veis que os pasa En vuestro coche No lo dejéis Porque cuando os queráis dar cuenta Se os ha abierto todo Y luego ya Pues es un parcal Ahí ¿Veis como va quedando? No lo dejéis que os ha abierto No lo dejéis que os ha abierto No lo dejéis que os ha abierto Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.